Hola, mi nombre es Raquel Mendoza y soy superviviente de cáncer. De toda mi vida he leído al San Luis, yo soy fiel. Es el equipo de mi estado, es el equipo el que siempre he leído, es el equipo de mi corazón, es el equipo que llena todo en mí. Desde que jugaban en el plan de San Luis a las 12 del día me llevaba mi padre que en paz descanse. Mi papá era deportista, mi papá era aficionado. Yo fui diagnosticada a finales del 2018 con cáncer de mama grado 3, de etapa 4 es la terminal. Yo tenía muy pocas posibilidades o mis posibilidades eran muy bajas por el tipo de cáncer. En menos de un mes yo estaba diagnosticada, en menos de un mes estaba operada y en menos de un mes había comenzado quimioterapias. Por ejemplo, mi padre falleció de cáncer. También tocó a otra de mis hermanas. Pues el temor era ese, que tuviéramos como el mismo desenlace. Y afortunadamente estoy ahorita en la etapa que le llaman de revisión, de seguridad y seguimiento. Pues la quimioterapia es como el lado agresivo del cáncer. Es un cóctel de medicamentos que no sabe el cuerpo cómo va a reaccionar. En la mayoría de las ocasiones son tratamientos largos. Por ejemplo, a los niños y a las personas adultas, a los de la tercera edad, se los ponen de manera diferida porque es algo que el cuerpo no aguanta tan fácilmente. Pero hay gente que realmente la pasa mal. Aventón Rosa surge de mi experiencia personal de ver el sufrimiento en los hospitales, de lo que les comentaba, de ver que hay gente que no tiene ni para comer menos, tiene para transportarse. Entonces yo decía en ese momento, ¿cómo le puedo ayudar a las personas si no tengo dinero? Yo tenía un año, tres meses, que había sacado mi vehículo para trabajarlo por mi cuenta y resulta ser que me quedé sin dinero, sin trabajo y sin nada. Dije, no tengo dinero, pero tengo un coche. Porque esos 20, 30, 40 pesos, esos 50, 100 pesos que se van a gastar en un camión, que se van a gastar en un taxi o en alguien que los lleve, pues que existan personas, voluntarios, ciudadanos que de buena fe quieran regalarle ese reino. No tenemos ninguna afiliación política, social, religiosa, absolutamente nada. Solamente somos personas que queremos ayudar. Yo le agradezco al Atlético de San Luis por haberse fijado en nosotros, siendo un proyecto que están haciendo de aquí, de una aficionada del San Luis, de una persona que quiere a su estado y que quiere ayudar. Quiero agradecerle porque yo sé que hay muchas instituciones, hay fundaciones, hay asociaciones que son conocidas y reconocidas. Yo invito a todas las personas que se unan, lo único que necesitan es un vehículo en buenas condiciones y la buena voluntad y la disposición de trabajar. Aquí lo que necesitamos es que la gente se una y que se entusiasmen con la idea de que ayudar es un regalo de amor, definitivamente.